¿Qué tal, paisano? Te habla Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en Sacramento. Este mensaje es para ti si tienes hijos en la preparatoria, sobre todo en los años 10, 11 y 12, y estás preocupado por saber cómo van a llegar a la universidad y sobre todo, cómo puedes ayudar para pagar sus estudios. El próximo sábado 1 de febrero, en el Consulado General de México, vamos a tener de las 8 a las 3 de la tarde, la Feria Universitaria Pasos a la Universidad, Steps to College, donde representantes de más de 40 universidades estarán ahí para explicarte a ti y a tus hijos en tu idioma, cómo hacerle para llegar a la universidad y para ofrecerte ayuda sobre cómo solicitar apoyo para el financiamiento. Ojalá puedas asistir. La cita es el sábado 1 de febrero, de 8 a 3 de la tarde, en el Consulado General de México. Por supuesto, esta feria es gratuita. Lo único que necesitas hacer es registrarte en el sitio Steps to College 2014.org. Muchísimas gracias, paisano. Nos vemos el próximo sábado 1 de febrero en nuestra Feria Universitaria.